Y digamos que uno de los objetivos que busca el Pereira Plaza y la revista con este tipo de eventos es que los niños sientan y vivan la música. La música es una forma de expresar muchas cosas en la vida. La idea es promover los valores musicales en los niños. Entonces queremos que nos cuente muy brevemente cómo fue ese proceso con César. Bueno, César estaba más o menos hace dos años con nosotros en Canuto de Millo. Toda esa olla que oyen ustedes es la escuela de Canuto de Millo. Canuto de Millo es todo ese montón de chiquitos tan lindos que les gusta cantar y todo ese montón de papás que apoyan a esos niños. A mí me parece muy importante en el proceso de César el apoyo del papá y de la mamá porque ellos están siempre ahí con ellos. O sea, no es llevar al niño a la clase y deje el niño allá y verá que aprende. No, ellos siempre están con ellos en ese proceso, en el proceso de formación integral. Toda esa parte como humana tan linda que se ve en César es parte también de papá y mamá. Entonces eso no es un trabajo solamente o de un profe. También es de Felipe que está en el colegio en el Salesiano que fue el que lo descubrió y lo inició al igual que otros tantos que están acá. Ni es solo el trabajo de Luisa Fernanda, sino es el trabajo de todos en grupo. Son los niños que estamos en clase que nos apoyamos, nos escuchamos, nos damos apoyo, ¿cierto? También se cita con sus ganas porque él es un niño que le pone todas las ganas y toda la emoción y todo como el empeño a luchar por sus sueños. Entonces yo pienso que de César podemos aprender como esa pasión y esas ganas que él tiene por hacer lo que le gusta. Actualizanos un poco de las noticias de César en este momento. ¿Cómo van en el concurso? Ah, ya se puede contar. Va súper bien. La producción del programa es una cosa increíble. Los tratan muy lindo. Los llevan pues a varios lugares. ¿Qué más podría contar? Que está súper bien y súper contento y nos ha mandado muchas saludos a todos. Muy bien, Profe. Muchas gracias.